Hola, hay algo que la gente no sepa sobre las comillas y los paréntesis son más fáciles de lo que piensas. Las comillas son como pequeños focos que resaltan las palabras exactas de alguien. Úsalas cuando quieras poner en evidencia lo que alguien dijo. Así me encanta aprender, dijo Sara. Fácil, ¿verdad? Ahora, los paréntesis son como compañeros que te echan una mano. Añaden información extra sin interrumpir el ritmo de la frase. Por ejemplo, Sara, una estudiante sobresaliente, adora aprender. ¿Ves cómo funcionan? Recuerda, comillas para palabras exactas, paréntesis para información adicional. La práctica hace al maestro. En poco tiempo serás un experto en puntuación. Sigue escribiendo y diviértete siéndolo. Muchas gracias.